señores por eso que este país hay que cerrar un día de esto como cerrarlo claro si que lo cierren la tan esperada primera publicación oigan es de alessandra como es jactú jactú esa es ella ella tiene pelo rubio esa no es esa es esa es la carolina no es esa es ella ella publicó oye la tan esperada primera publicación de alessandra en el 2020 oigan eso con los moños hechos se quedaron muchas personas a través de las redes sociales luego que alessandra jactú anunciara a través de internet su primera publicación dijo que la haría el 2 de enero a las 12 de la mañana y todos pendiente en algo que venía a venir de 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 tan joven que no sé por qué que la ponen tan al parecer existe una confusión sobre si era la madrugada o la tarde sin embargo jactú se disculpó porque existían problemas técnicos ajeno a su voluntad hasta la una y media de la tarde todavía la publicación más esperada aún no se había publicado ya que ya condicieron el guión ya está publicado oye la publicación que se encuentra con subir en estados unidos donde recibió el nuevo año en la ciudad de nueva york ove la publicación la publicación fue que su empresa salió en la publicidad que hay en 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 tie square esa fue la neta la publicación dios mío su empresa salió voy a llorar menos de tres segundos cinco segundos en la publicación cinco segundos qué le aportó eso al país está bien es un logro para ella señores pero a ella persona felicidad pero es una empresa dominicana que va a crecer que ya está haciendo publicidad en tie square está súper fría vende ahí y nadie dice nada ahí no va yo en micha súper fría un saludo que vende se besa una barrica porque josea todo ahí que está en cuero en ese lado una empresa dominicana señores no es menopreciando pero en esa parte está lipa desbaratar a ella pero que eso es porque yo no vengo de barata no hoy se fue con la mujer con la feminista mira neto pero analiza no ha ido neto ella está promoviendo su empresa y claro eso está bien y felicidades felicidades y es una mujer y el mundo se paró y es una mujer soltera que está progresando pero la gente va a poner loca que gana 110 mil de una institución del estado donde hay tanta gente sin empleo yo le dije así a las redes y dama hablaban de eso de que esperamos señora que cosa más importante en serio que esa mujer que una publicación que es lo que yo te digo y se indignaron pero la gente esperaba no hay gente que se van a llorar porque lo público entonces debemos otro te país si usted en el nuevo año usted se pone de habladó no tiene que ponerse para este país que se raro está diciendo de que quiero este año mi propuesta que que dios me ayude que yo que pero dios tiene muchas cosas todo eso es culpa del pld de eso no no ese comentario no va porque tú eres de ellos con lo que te dolía pero la gente felicidades para ella bendiciones con su niña también pero el país no tiene que ver con eso tranquila y el ex esposo de ella tú sabes tú estás claro de que te van a comer comí en la red oye no estoy diciendo nada malo yo estoy diciendo que una exageración de parte de muchas redes sociales y se está cuidando no 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 porque bendiciones y está bonitísima y se ve bien pero tiene pero ya la cosa como que que va a el otro entonces tú entiendes que que viene país hay que cerrar no la gente está viviendo en el aire no no ella puede ella puede darme una campaña de algo favoreciendo el país o algo porque si ya tiene su su fama como ella quiere que se case con la gloria pero que la gente debe por eso no defienden el esposo de él el ex esposo de ella porque mira antes de una presentación fue y hizo una donación o algo siempre ayudan por lo que queda si no podemos por cierto a la esposa de él que subió a la tarifa del micro y le hicieron todo el mundo ha quedado así